Cuatro meses y cinco eurodiputados después, Podemos ya ha entrado al Congreso. ¿Tú crees que Pablo Iglesias se fijaría de tres cámaras? Dentro de la Cámara Baja, Podemos protagoniza conversaciones de pasillo y fuera de ella, ataques de todo tipo. Con distinta virulencia, pero provenientes la gran mayoría del mismo ala, el Partido Popular. Esto es lo que ha dicho el principal asesor del presidente del gobierno. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. La panda de frikis, dice Arriola, triunfa en Madrid porque es tradición. Esta es una ciudad que está muy vocacionalmente vinculada a los frikis. Eso sí. Y lo digo con el mayor respeto. La que ni siquiera apela al respeto es la alcaldesa del PP en Fuengirola. Muchas gracias. En su cuenta de Twitter, Esperanza Oña teoriza sobre Podemos comparándolo con Hitler. Hitler ganó las elecciones en Alemania aprovechando el descontento general y convirtiéndolo en ilusión a su favor. Pablo Iglesias casi sin partido, sin gestión y siendo uno de los asesores del nada democrático. Maduro ha ilusionado a muchos. ¡Sí se puede! El director de campaña de Podemos cree que no se insulta a su líder, Pablo Iglesias, sino al millón doscientas mil personas que le han votado. Yo creo que la casta está teniendo un comportamiento esquizofrénico. La reacción de muchos representantes de la casta es despreciar a ese millón doscientos mil ciudadanos, diciéndoles, bueno, que son tontos, que han apostado por opciones de frikis, que se han equivocado. No todos los partidos le dan a Podemos la misma bienvenida que le da el PP. Todos los demócratas tenemos que decir que traerá beneficios. Beneficioso siempre será aquello que la gente quiera. Mientras, a Podemos le lloven las ofertas para confluir. Gracias por ver el video.